Un grupo de pobladores en la comunidad de Santiago Alceseca, municipio de Tecamachalco, detuvo, golpeó y quemó a un sujeto que fue señalado de haber cometido robos, al parecer en dos casas de la zona. Reportes indicaron que tres sujetos armados ingresaron a unas viviendas del barrio de la Divina Providencia, pero en el atraco lesionaron con arma de fuego a dos vecinos. Esto originó que la gente se organizara y lograra detener a uno de los presuntos asaltantes, que posteriormente fue golpeado, rociado con gasolina y le prendieron fuego hasta morir. Si deseas conocer todos los detalles sobre esta noticia, visita CódigoRojo.mx.